Y es muy grato contarles cómo una entidad tan insignia de los colombianos como lo es el Ejército Nacional Pues viene trabajando bien fuertemente el tema de equidad de género Ya vemos mujeres en rangos de general accediendo realmente y rompiendo ese techo de cristal Pues bienvenido general, qué bueno tenerlo acá en este especial de equidad de género Para que nos cuente precisamente sobre el Ejército, cómo está haciendo esa transformación y cómo ve a la mujer Bueno, muchas gracias Paola, es de verdad para mí muy especial poder hablar de este tema Sin duda alguna los ejércitos como instituciones de manera general Se han caracterizado por ser organizaciones muy machistas y muy conservadoras Pero las últimas guerras, el último siglo, el siglo XX y ahora el siglo XXI Han demostrado de manera especial cómo la mujer puede impactar una institución, una organización Y cómo puede estar participando al lado de los hombres en todos los temas que toca un ejército Un ejército es ciencia y es arte y las mujeres están incluidas en todo este contexto Y esa estrategia, ¿no? Exactamente, las mujeres en el ejército de Colombia hoy en día están alrededor de 6 mil en total Tenemos oficiales y tenemos suboficiales Ya tenemos en cada uno de esos dos cuerpos oficiales generales mujeres y oficiales sargentos mayores mujeres Esto ha producido un gran impacto porque hace unas décadas o una década era impensable que esto sucediese Y los resultados son extraordinarios Hablemos precisamente de eso y es como realmente una institución como esta da ese paso Y comienza a ver resultados Porque también cuando uno dice equidad de género estamos hablando de competencias Estamos hablando del 52% de la población global Entonces, ¿cómo realmente entender ese objetivo de desarrollo sostenible global Que es el número 5 en el mundo cuando hablamos de equidad de género en una institución como esta? Bueno, pues precisamente todas estas mujeres han entrado al ejército primero con unas carreras Con unas especialidades y con un gran aporte desde el punto de vista intelectual al mejoramiento de la institución Entonces, digamos que de alguna manera han empujado el sistema Han empujado a todos los hombres para decirles esto es cuestión de conocimiento Es que aquí es una frase mía Manda el que sabe El que no sabe no manda Entonces, la mujer en todo el contexto ha empezado a abrirse campos Inicialmente en los temas de administración y logística como médicas, odontólogas, periodistas, ingenieras Pero poco a poco han ido avanzando y empieza la mujer a aparecer, por ejemplo, en temas de inteligencia militar De realizar trabajos en el mundo de la clandestinidad, del trabajo de inteligencia En el mundo de la logística, de las finanzas públicas Y ahora con un avance muy grande en temas tan importantes como ser pilotos de aviones, de helicópteros En trabajar en el desminado humanitario En hacer esfuerzos tan importantes como por ejemplo este año Vamos a tener las primeras mujeres de artillería antiaérea Que se van a capacitar en el exterior en estos temas Y las primeras mujeres que se gradúan como expertas en el manejo de blindados Las mujeres que anteriormente hacían un entrenamiento relativamente corto para entrar al ejército Hoy en día ya tenemos oficiales que hacen cuatro años de escuela En las que su exigencia y los parámetros de evaluación son iguales a los de los hombres Ha dado un cambio fundamental cuando tenemos nosotros, por ejemplo, en la escuela militar Ocasiones en las que el curso básico de combate, que es muy duro, que hacen los hombres Que hay una gran exigencia física, táctica y técnica Surge la sorpresa que el primer puesto es una mujer entre 200 hombres De tener mujeres primeros puestos de la escuela militar Graduándose hoy en escuelas del mundo Hoy tenemos por ejemplo mujeres nuestras graduándose en la escuela militar del Canadá Premiadas por su capacidad física, atlética, intelectual Por su visión de futuro Entonces, todas estas mujeres están ayudando a hacer un ejército mejor Un ejército más fuerte, un ejército más transparente Un ejército más de cara a la sociedad Un ejército que potencia y fortalece las relaciones civiles y militares Y por eso es que hoy en día están empezando a llegar a cargos muy importantes Por ejemplo, hoy en día tenemos una señora general que es magistrada importantísima del Tribunal Superior Militar La otra señora general es nuestra subdirectora del Hospital Militar Central Es una experta en los temas médicos y de administración Y al mismo tiempo, sargentos mayores mujeres que, por ejemplo, como en el caso del comando de personal Gerencian el cuerpo de suboficiales más de 2.000, 3.000 personas En un comando que proyecta el talento humano del ejército Y como cualquier organización, cuando se hacen este tipo de transformaciones Es importante hacer una gestión del cambio Una sensibilización, digámoslo, de alguna manera llevar de la mano Y contarle a quienes han participado que las cosas están cambiando ¿Cómo se crean incluso espacios, oficinas, cargos específicamente para generar esa transformación? Bueno, la idea precisamente es como ir a la vanguardia en todos estos temas De pronto, pues nunca es tarde Pero de pronto nos demoramos un poquito en crear nuestra oficina de género Ya creamos una oficina que va a proyectar la mujer Que va a ayudar al ejército Y vamos a publicar el 7 de agosto, el Día del Ejército La nueva política pública Que tiene que ver con la proyección de la mujer en todos los campos del saber y del actuar del ejército Aquí nada va a estar negado para las mujeres Siempre y cuando la persona tenga el perfil Es cuestión de actitud y actitud Exacto, de gestión humana por competencias Y esa es la nueva visión del ejército Por ejemplo, en esa visión acabamos precisamente para impactar el sistema De poner a una mujer de grado coronel como jefe de personal del ejército Entonces, ella prácticamente con sus políticas y con su visión Va a ayudar a impactar a 240 mil almas Y no solamente están las mujeres militares También tenemos una cantidad de mujeres civiles Que trabajan con la institución Que son igual importantes Tenemos una cantidad de secretarias De profesionales De abogadas De ingenieras En fin En diferentes bacteriólogas En odontólogas, etc. Que también hacen parte de la fuerza Y que también nos corresponde ayudarlas Protegerlas Proyectarlas Potenciar sus capacidades Para poder conquistar entre todos el ejército del futuro Pues en buena hora Este maravilloso anuncio Sobre todo cuando globalmente se habla de equidad de género Y que en una institución como la del ejército Pues sea esta la oportunidad Para precisamente hacer esa equidad de género Pero sobre todo Que el acceso Que ese romper el techo de cristal Que las mujeres puedan ir accediendo En esos cargos directivos Se haga por competencias Y no que se excluya por género Muchísimas gracias No, gracias a ustedes